De extremo a extremo, el programa que llegó para que danse Llegó el carnaval, y una vez al año Libera tu mente, déjala volar, corrucia tus sueños, hazlo realidad Pinta de colores, un viejo disfraz, que todo se puede en el carnaval Llegó el carnaval, donde jugaré, donde jugaré Llego el carnaval, llego el carnaval, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré Llego el carnaval, y el carnaval de mi pueblo se celebra así Llego el carnaval, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré Llego el carnaval, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré Llego el carnaval, donde jugaré, donde jugaré, donde jugaré A un grupo de lechones, quedan mejigazos, los diablos cojuelos, les cierran el paso Se oyen cascabeles, frutos y pitos, pantalgarabilía de grandes y chicos Llegó el carnaval, ponte tu pareja, ponte tu pareja, llegó el carnaval, llegó el carnaval Ponte tu pareja, ponte tu pareja, llegó el carnaval Mirena, Rebeca, bailando pri-pri, calumbres suineros, cachúas de mis Tongo salve y pan, salando y vacién, perigo rispiado y carabiné ¡Se me muere Rebeca! ¡Uy, uy, uy! Llegó el carnaval, ponte tu pareja, ponte tu pareja Llegó el carnaval, solo un latigazo, allá en Montecristi Y máscara nueva, y en el Puerto Plata, si llame ya en Jaina, se ven los de acá Gulo y el San Pedro, van pa'l carnaval Llegó el carnaval, ponte tu pareja, ponte tu pareja, llegó el carnaval Llegó el carnaval, ponte tu pareja, ponte tu pareja, llegó el carnaval Ya vienen llegando, de todos los cuerdos, con partes carrosas, que desfilarán A lo largo y ancho, por el malecón, celebremos todos, nuestra tradición a Uya Uy, uy, uy Uy, uy Llegó el carnaval, vamos a celebrar, vamos pa' la Vega, vamos pa' Bonao, vamos pa' Santiago y todo el Cibao. Vamos pa' Santiago, llegó el carnaval, Camino, caminero, síganme los buenos.